Así luce lo que era la cancha de la Colonia Belén en San Miguel. Más de 100 árboles han sido talados desde hace algunos días. Esta zona era el lugar de encuentro de muchos niños y jóvenes que disponían del espacio para actividades recreativas como el fútbol. Ahora la comunidad se encuentra desconcertada debido a la tala masiva de árboles por parte de una empresa privada. Se ha venido luchando con este inmueble, lo que es tener el esparcimiento deportivo, se tiene más o menos, más de 30 años, porque la verdad es que es como una zona verde, pero que desde antes del 2000 ya venían acá los circos y todo eso, entonces la misma comunidad les daba permiso para que ellos pudieran estar ahí un tiempo, pero a pesar de eso ya se fue creando una cancha de fútbol para lo que es practicar el deporte, lo cual ahorita se mantiene una escuela de niños. Los directivos representantes de la comunidad denunciaron que este inmueble pertenecía en una primera instancia al Estado y que el traspaso del mismo ha sido un proceso dudoso y cuestionable, por lo que manifestaron es necesaria una investigación por parte de Fiscalía. Este inmueble pertenece al Estado porque al final todos estos inmuebles eran de Fonavipo, Fonavipo es el dueño de estos inmuebles y al final acá vinieron otras personas diciendo que son dueños, presentando escrituras, no sé cómo es que ellos tienen escrituras inscritas a su favor. Sería de ser una investigación más amplia por medio de Fiscalía, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos obtuvieron una escritura pública a su favor y diciendo que hoy son dueños? ¿Cómo se hizo eso? Pues sería de investigarlo. Al iniciar la tala de árboles agregó que solo presentaban permiso por parte de la municipalidad, más no del juzgado ambiental, y según dijo el permiso se limitaba a la tala de 20 árboles, un número que sobrepasó por mucho en la realidad. Lo cual se le llamó a la Policía Medio Ambiente y el CAN, pues, pero, lo que, bueno, lo que dijo el CAN andaban solamente para 20 árboles que pudieran talar. En ese entonces, pues, se paró el proyecto porque al final no presentaron más nota de que ellos tenían permiso para talar todos estos árboles. Entonces, la Policía Medio Ambiente se paró por un tiempo, por unos días, pero al final se presentó a lo que es la denuncia al juzgado de Medio Ambiente, lo cual ellos no tienen un permiso de parte de ellos. La directiva de la comunidad expresó que esperan una respuesta por parte del presidente de INDES, Yamil Bukele, asimismo del mandatario Nayib Bukele, para que pueda apoyar los proyectos que promuevan a la niñez y juventud a recrearse en espacios como estos y que se pueda brindar una alternativa para que los mismos sigan siendo beneficiados a través de los deportes. Con imágenes de Ricardo Vázquez, informó para Noticias TRV, Vanessa Reyes.